No, lo tienen que hacer por ustedes, por ustedes, por ustedes. Para terminar, porque fue una cosa que me impresionó el otro día, como ahora tengo más tiempo, tuve más tiempo para ver los diarios, leí el diario, un diario extranjero, un diario español, ¿se acuerdan de Camila Vallejo, la joven chilena dirigente estudiantil que hoy es candidata por el Partido Comunista en su país, acompañando, sí, es muy linda, la verdad que es muy linda, es muy linda, una geógrafa muy linda, acompañando a Michelle Bachelet. Y el diario, no leí lo que decía abajo la nota, pero con el título me bastaba. El diario decía, una foto de ella muy bonita, decía de rebelde a diputada. ¿Le suena la crítica? ¿Y qué la querían, tirando tiros para después tener el justificativo de matar jóvenes que luchan por el cambio y la transformación? No, nunca más. Nunca más. Nunca más en serio eso. Nunca más en serio. Cristina, Cristina, Corazón, acá teneros viven para la liberación. Cristina, 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 Corazón, acá teneros viven para la liberación. Porque además, estos jóvenes que hoy se incorporan a la política, en los sindicatos, que se incorporan en las organizaciones juveniles, en los frentes estudiantiles, en los movimientos sociales, lo hacen en democracia y pidiendo en democracia y viviendo en democracia. Este es un activo político que ustedes no se imaginan. Y por eso quería terminar con esto, agradeciéndoles todas las muestras de afecto, de cariño, aquellos que rezaron por mí, aquellos que por ahí no creen. Hoy recibí, no voy a decir de quién, un CD de un cantante popular muy conocido que me dice que una canción vale por dos rezos y que él rezó por mi salud. Es muy popular, no lo voy a decir, pero me debe estar escuchando y debe saber quién es. Agradecerles a todos, a los artistas, a los militantes de derechos humanos, a los jóvenes, a los dirigentes sindicales, a los empresarios, a los comerciantes, a los científicos, a los argentinos y a todos aquellos que se preocuparon por la Argentina. No lo pierdan de vista, no era una preocupación por una persona más allá del afecto y del cariño, sino era en definitiva la preocupación por quien circunstancialmente le toca conducir los destinos de nuestro país. Y yo quiero... ¿Saben qué necesitamos? ¿Saben qué necesitamos? Hay alguien que me dice que necesitamos. ¿Sabés qué necesitamos? Necesitamos que toda la dirigencia argentina, cualquiera sea el partido, se comprometa a sostener el trabajo, la industria nacional, la ocupación de los trabajadores, la educación, la ciencia y la tecnología, la inversión en materia de infraestructura. Este es el gran compromiso democrático que necesitamos para que todo este esfuerzo, todo este esfuerzo siga valiendo la pena.